Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Natividad de Plantas, qué bueno que me acompañan el día de hoy. Amigos, vean la belleza que tengo por acá, está súper crecida, pero esta es una suculenta que ha sufrido con los gatos, la han botado varias veces y aparte de que está súper pesado su tallo, esta es la No Way. Y igual les voy a dejar el nombre por ahí porque ustedes saben que mi pronunciación es terrible, pero es preciosa, es preciosa y se teoló un poquito como pueden ver porque ellas son de bastante sol, así que el día de hoy le vamos a dar mantenimiento y creo que la vamos a decapitar para poder reproducirla y para que no se esté cayendo porque está tan pesada, es tan pesada esta cabecita que la vuelca cada rato y me di cuenta que trae hijitos en el tallo, en la base, entonces bueno, vamos a darle mantenimiento a esta preciosa al día de hoy. Espero que les guste, me acompañen y recuerda suscribirte, darle me gusta, ya casi somos esos 2.000 suscriptores y gracias a todos los que han estado siempre y a los que se agregan a este canal. Espero que les guste y me acompañen el día de hoy. Bueno, aquí tenemos a la paciente, amigos, esto se hizo inmenso, está un poquito etiolada porque bueno, donde la tenía no le estaba dando suficiente de sol y bueno, me di cuenta después, aparte como les estaba contando, se cayó. Entonces vamos a ver por dónde la decapitamos para poder reproducirla y también para que empiece a agarrar forma. Voy a intentar cortarla con este cúter, vamos a ponerle alcohol. Siempre, siempre es importante desinfectar la herramienta que vayamos a utilizar para hacer este tipo de cortes, para que no haya ninguna infección, no vaya a entrar por ahí algún hongo. Entonces siempre es importante. Y bueno, ¿por dónde vamos a decapitar esta hermosa? La idea mía era dejarla un tiempito más así para que le estuviera un poquito más compacta. Pero la verdad, ahorita está un poco sosteniéndose, pero en realidad esto se vuelca cada rato y se está dañando mucho más. Entonces vamos a aprovechar ese tronco tan grande para reproducir esta hermosa. Antes este tipo de plantas en verdad que me daban mucho miedo y me daban un poquito como de cosilla, pero ahora me encanta, hasta me encanta tocarlas, son demasiado hermosas y me encantaría tener muchas, muchas de ellas. Pero bueno, vamos a ver por dónde vamos a decapitar, donde, bueno, por dicho tiene espacio, pero donde no quede tan pequeña la roseta. Le vamos a dejar algunos, algunas hojitas, por supuesto. Vamos a ver. Yo creo que estaría bien dejarle estas hojitas de acá. Y voy a cortar allá. Yo siempre hago el corte como hacia afuera, donde no me dé a mí, porque nos podemos cortar estos tallos, son bastante, bastante gruesos. Vamos a ver si lo logro. Espero que puedan ver lo que estoy haciendo. Espero que puedan ver lo que estoy haciendo, porque estos troncos son... ¡Ay! ¡Ay! ¡No te caigas! Son súper gruesos. Entonces, bueno, ya quitamos la cabecita, vean. Ella es hermosa. Pero, ¡ay! Sí, lamentablemente, se me está vetiolando, amigos, vean. ¡Qué lástima! Porque estaba toda compacta, súper preciosa. Ellas son muy, muy resistibles al sol. Les va muy bien. A la intemperie le ha ido muy bien. Ahí me disculpan si se oye mucho ruido por... por el viento. Hoy está también bastante ventoso. Y a cada rato suena el plástico. Voy a quitarle estas hojitas para dejarle un poco más de tallo libre. para que pueda salir más fácil las raíces. Creo que está otra. La culibra, yo lo he hecho con ella y me ha ido bien. La última vez sí me ha costado un poco mantenerla porque como que se pone feita y después bien. Y aparte que también le ha pasado varias cosas, pero de ella tengo como tres hijitos. Y vamos a ver esta preciosa cuantos hijitos nos da. Voy a poner tierra de diatomea, que es con lo que yo sello los cortes. Por acá tengo la tierra de diatomea, voy a ponerla acá en el corte. Esto que se ve acá un poco oscuro, bueno ya lo tapé, pero esto es del cúter. No es que ella esté mal ni nada, no tiene hongo. Es que ya con el tiempo estos cúteres se ponen muy feos. Y bueno, queda ahí manchado. A ella la vamos a poner por supuesto en una maceta a que enraice. Está hidratada también, súper importante hacer decapitación a las suculentas que estén hidratadas. Para que en el proceso de enraizamiento no se vayan a deshidratar rápido. Muchas veces no tenemos éxito con este tipo de corte o de forma de reproducir nuestras suculentas. Porque tal vez hacemos el corte con una suculenta que está deshidratada. A la hora que decapitamos, ella por supuesto va a estar muy débil. Se le van a secar sus hojas mucho más rápido. El esfuerzo para sacar raíces nuevas muchas veces no lo logra por la deshidratación. Por eso es importante decapitar cuando esté hidratada nuestra suculenta. Para que ella aguante ese proceso de enraizamiento. Y para que también saque hijuelitos. Aquí sí la estoy... Le estoy quitando unas hojitas, pero como les digo está tan hidratada y este tallo es tan grueso. Pero para liberar un poquito de espacio para que nos den más hijuelitos de este tallo. A este tallo y le vamos a poner tierra diatomea también. Nati, ¿por qué no usa azufre? Amigos, pueden utilizar azufre. Es muy bueno también para sellar este tipo de cortes. A mí me ha gustado mucho la tierra diatomea. Lo seca muy rápido. Aparte que evita que le entre algún hongo o algo. Y esta hojita un día apareció ahí. No sé si la logran ver. No estoy segura si es de ella, que creo que no. Vean por ahí la hojita. Y me encantó. Ahí la he dejado, no la he tocado. Para ver de cuál es esa hojita que dio ahí brote. Y esta ya tan grande, me encanta. Así que, este... Vamos a esperar a ver cuál es esa hermosa. Y amigos, ¿por qué la de Capito, Nati, si esa suculenta es así? Amigos, como les digo, es porque esta cabeza es tan pesada. Ella se hace así tan... Con un tallo tan alargado. Es su forma normal de crecer. Pero pesa tanto que empieza a volcarse. Y es cuando se lastiman mucho. Entonces, la mejor forma de... Bueno, para mí, ¿verdad? Porque puede haber... Este... Pueden haber personas que hagan otro tipo de... De cosas. Tal vez les ponga unos palitos. O hacen otro tipo de cosas. Para no tener que decapitar. Pero en mi caso, para mí, es la mejor forma. Tener hijuelitos. Aparte de eso, este... La vamos a iniciar de nuevo. Y va a seguir ahí creciendo bien bonita. Lo que quiero es verla compacta. Compacta es lo que quiero. Lo que compacta se ven súper bonitas. Se ven muy lindas. Pero... Este... No me gusta cuando están así. Tan... Tan estiradas. Efioladas. Y la voy a poner en esta maceta. Esta maceta no tiene... Hoyito de drenaje. Pero, este... Yo siempre las utilizo así. Si... Si son principiantes. Si les da miedo... Sobre lo del riego. Entonces, sí es importante. Por supuesto, ponerla en una maceta. Con orificio de drenaje. Y también... Otra es que... Todavía no la voy a poner a la intemperie. Porque... Este... Aparte que no tiene hoyito. Aparte que no tiene hoyito. Tengo que esperar a que ella saque sus raíces nuevas. Para poder pasarla una maceta un poquito más grande. Y... Y poder tenerla a la intemperie. Yo creo que de las que son caranculadas. Solo... Creo que hay dos. Que no las he puesto a la intemperie. Porque... Si veo que son un poquito más delicadas. Y bueno. Yo tengo mi sustrato completamente seco. Importantísimo tener el sustrato... Bien seco. Para que no haya ninguna pudrición. Y... Podemos dejar secar el... El corte por unos días. Dejarla en algún lugar. Donde... Donde su tallo se seque. Pero en mi caso yo siempre la pongo de una vez en la maceta. Y no he tenido problemas con eso. Eso sí. Que esté completamente seco el sustrato. Y simplemente la... La recostamos el tallo. Vamos a ver si estas hojitas me lo permiten. La recostamos el tallo en el sustrato. Es importante que... Eh... El tallo toque el sustrato. Para que empiece a generar raíces. Cuando ya este tallo esté... Con un poco de raíz. ¿Cómo sabe uno que ya tiene raíz? Eh... Muchas veces uno intenta jalar un poquito. Y ya se siente un poco de presión. Es porque ya está enraizando. Y es ahí donde empezamos a hacer los riegos. Superficiales. Hidratando un poco. La raíz de... Nueva de esta suculenta. Para que no se deshidrate. Para promover este más raíces. No podemos regar. Un ejemplo en tres días. O algo así. Porque todavía no hay raíces. Que puedan absorber. Nada. Entonces lo que podemos ocasionar. Es pudrición. Por eso muchas veces no tenemos. Este éxito. Con este tipo de podas. O de este tipo de... De... Decapitación. Porque... Eh... Un ejemplo. Si yo riego esta hermosa. Ya. De fijo. Se me va a podrir. O si la riego en tres días. O si la riego en tres días. Cuatro días. Se me va a podrir. Porque no hay ninguna raíz. Que absorba ese... Esa agüita. Que le estoy dando. Y ya cuando tenga. Ahí sí. Ahí cuando ya tiene. Ahí sí. Vamos a empezar a hacer un riego superficial. Para hidratar. Para promover. Y ahí. Ella más bien lo va a agradecer. Porque va a hidratar. Cada hojita. Y el tallito. Y todo. A toda esta muñeca preciosa. Y bueno. Yo espero en Dios. Que se ponga un poquito más compacta. Porque si está etiolada. Como lo pueden ver ahí. Y como les digo. Estaba pero espectacular. Preciosa. Con un tono precioso arriba. Pero bueno. Son cosas que pasan amigos. Hay unas que son bastante delicadas. Con la luz. El sol. Porque en este caso. Esta la teota acostumbrada al sol. Que cuando subo unos días. Con menos sol. Pasó esto. Muy rápido. Con. Se etioló. Y que va a pasar. Con este tallo. Pues ahí nos va a dar hijito. De hecho por aquí. Por aquí viene uno. Ahí tiene uno pequeñito. Y. Yo creo que solo ese. Tiene por ahora. Pero yo sé que. Que seguramente nos va a dar más. Juelitos por aquí. Entonces es solo de esperar. A ver. Cómo les va. Yo espero que bien. Por supuesto. Y las hojitas amigos. A mí. En especial. A mí. No. Nunca. He podido reproducir. A una de estas preciosas. Por medio de hoja. No sé si. Alguien sí. Se ha logrado. Se ha logrado. Reproducir. A estas preciosas. Por medio de hoja. Pero a mí. A mí nunca se me ha dado. A veces las dejo por ahí. Y. Y lo intento. Pero no. Cuando veo. Se hacen así como esta. Se secan rápido. Pero bueno. Espero que. Esta preciosa. Le vaya bien. Me pueda dar. Más hijuelitos. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. Con mucho amor. Con mucho cariño. Se los comparto. Tal vez. Este. Hay personas. Que todavía. No se les da. El propagar. De esta forma. O no tienen idea. Qué hacer. Con este tipo de plantas. Cuando ya tienen. Un tallo tan largo. Y se les cae. O como les digo. Este tipo de suculentas. Por supuesto. Que su forma. Es así. Ya su estado natural. Son detallos alargados. Pero bueno. Les darles. Una. Una decapitación. Volverla a iniciar. Digámoslo así. Y por supuesto. Que también vamos a. A tener. Igualitos. O hijos. Con esta. Con este tipo de método. Espero que les haya gustado. Espero que me hayan. Entendido. Yo con. Muchísimo amor. Cariño. Para todos ustedes. Y bueno. Nos vemos. Pronto. En un próximo video. Chao. Bendiciones. Y pura vida. Chau. 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 Chau.